Craizen Producciones, presenta ¿Pero qué es esto por favor? ¿Qué es esa puta melodía de mierda, que no me deja ni dormir, como verán ya ha llegado la navidad, y yo estaba relajado en mi puta cama, y de repente escucho esas canciones de su puta abuela, ahora se me hace repetitivo, que no puedo sacarla de mi mente, por Dios. Oh Dios mío, ¿cómo puede ser que le esté dando la espalda al público, por favor, Craizen, cambia de fotografía, hijo de dama de Burdell. De acuerdo. Ya voy Mr. Kratos, ahora mismo le colocaré una fotografía que le agrave, no se preocupe, mi señor. Ah, de acuerdo, hermosura, no tú no, la basura, xdxdxdxdxdxpppppp. Vale capullos, así está mejor, por lo menos puedo ver vuestras caras de agradables, gordos, homosexuales, y pinches pendejos que tenéis, pero bueno, no hagan caso a esto último, ya que solo lo dije porque estoy aburrido, pero ahora mismo me acabo de acordar que hoy es noche buena, porque no me lo habíais recordado antes joder. Ahora voy a tener que llamar al puto de Santa Claus, que como cada año tiene que estar hecho polvo en su puto trimeo, pero casi nunca se acuerda, por eso me dejó la misión de llamarle, voy a coger el móvil, disculpen, gracias. Esperemos que lo coja, 616-24-3601. I'd like to ask you a very special Christmas favor, you see, the thing Santa enjoys most during the Christmas holidays, is singing Christmas songs together, would you sing one with me? Ja 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 ja, Kratos, que inútil sos, llamaste a uno de esos Santa Claus falsos que circulan por ahí, el número original de Papá Noel es el 112, sí, ya sé lo que estáis pensando, ese es el número de emergencia, pero hoy que es noche buena, entonces hoy ese número pasa a ser el de Papá Noel, compruébenlo por vosotros mismos si queréis, que ahora es el momento. Vale, no hace falta que te rías de mi mamonazo de mierda, pero gracias por la puta información y todo eso. Ja 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 de nada ja ja ja. Bueno, mientras Kratos contacta con el auténtico Papá Noel yo les contaré un chiste, allá va. Doctor, doctor, el pelo se me está cayendo, ¿me puede dar algo para conservarlo? Sí, claro, aquí tiene una caja de zapatos. X de 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 de. Por fin consigo contactar contigo, puto Kratos de mierda, ahora mismo acabo de llegar de mi puta tienda de Santa's Shop, donde vendo las chucherías baratas a niños, aunque los más mayores ya no se fían de mí, me cago en la puta verga. Y ahora mismo estoy aquí arriba, que vengo del polo norte, y aún me quedan muchos regalos que recoger, y que mala suerte tengo que me quede yo solo, porque mis renos voladores me han abandonado y han sido comprados por otra compañía de mierda, y eso que yo soy el Santa Claus verdadero, el que fue expulsado del clan de los reyes magos por ser tan gordo, y no sabía montarme a los putos camellos, pues ahora he tenido que inventarme otro sistema de mierda para llevar los regalos a los putos niños. ¡Oh Dios mío, que ni siquiera he comenzado aún, y me quedan unos dos mil millones de niños, que corresponden a tres coma cinco niños o niños a la mitad, por hogar lo que sitúa en noventa y uno coma ocho millones los hogares que debieran ser visitados, suponiendo, claro está, que haya al menos un niño por hogar que se haya portado bien. Pues venga, vamos manos a la obra nazis de mierda, que me estoy excitando demasiado aquí arriba. ¡Sasasasasasasasas, ahora tengo que crear un puto camino para recoger todos los regalos en menos de un segundo, si no muchos se quedarán sin regalos, porque yo no soy una máquina, y como no soy una máquina no puedo ser tan rápido, me cago en la puta verga. ¡Oh Dios, qué daño me he hecho, me he caído por un precipicio gigante, ahora tengo que volver a comenzar desde el principio! ¡Joder, ahora entiendo por qué el trabajo de Papa Noel lo quiere hacer tan poca gente! Ahora mismo sólo dispongo de treinta y una horas para realizar todo mi trabajo, esto supone a ochocientos veintidós coma seis visitas por segundo. En otras palabras debo aparcar y salir del trineo, bajar por la chimenea y llenarme los pantalones manchados de semen de tortuga, llenar los putos calcetines de siempre, dejar todos los regalos, comerme la comida que me han dejado preparada, trepar otra vez por la chimenea y mancharme la barba entera de semen de pájaro, y salir pitando con el trineo hacia otra puta casa a setenta veces la velocidad de la sonda espacial de Ulises, el vehículo más veloz construido jamás por el ser humano. ¡Oh Dios mío, que se ha destrozado mi trineo por culpa del peso que llevaba encima, más de treinta mil toneladas, menos mal que pude salvar todos los regalos de la puta mierda, y he tenido que utilizar esta moto hiperradiactiva, que no tengo casi tiempo y ya casi es de noche, me cago en la puta, sas 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 sas, dale al turbo, joder, que me van a pegar una paliza de tan mal papanoel que soy. Ja ja ja, pero que tío más inútil y retrasado mental de mierda, y esperad, que es capaz de estrellarse ahora con la moto, xdddddxpppp, bueno, me despido de ustedes, que tengo que hablar con los reyes magos para preguntarles si quieren salir en uno de mis vídeos, espero que acepten, ya les avisaré, hasta pronto hijos de drama de Burday. Adiós jijijijijijijajajaja.